Durante su más reciente presentación en Chicago, Estados Unidos, Anaí fue golpeada por un fan con un brazalete en su rostro. En el clip compartido en TikTok se puede observar el momento justo cuando el objeto cae en su cara, muy cerca de su ojo, lo que ocasionó que se tallara y se acercara a Maite para que la revisara. Aunque el incidente no pasó a mayores, fanáticos de la agrupación han pedido que dejen de lanzarles cosas durante sus shows debido a lo peligroso que puede resultar. Ya no escucha y la van a dejar ciega, qué barbaridad, gente tan corriente, no respeta. Por otro lado no faltaron los internautas que se burlaron de la situación. Ja, 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 por el pueblo de Chiapas, que se aladea a su esposo, con el botox se lo arregla o con una cirugía más, para que se le quite lo mamila. Y es que son varios los cantantes que se han sufrido heridas graves debido a los objetos que arrojan sus propios fans cuando ellos se encuentran en el escenario. Es por ello por lo que fans en redes sociales han señalado que el hecho de aventar objetos al escenario, aunque sean muy pequeños, puede ser sumamente peligroso para los artistas. Y hablamos de casos como Harry Styles, Lady Gaga, Pink y Bebé Rexha. Han experimentado situaciones en el pasado. Algunos con consecuencias graves. Así que sería bueno que muchos tomen conciencia de estas acciones y se limiten a ver el show. Porque si continúa así, lo único que van a lograr es que los artistas suban a la tarima, pero atrás de un vidrio por protección. Pero bueno, en otros temas te cuento como la huereja Daniela Castro y más famosos que despidieron a Benito Castro en su funeral. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!